Se empieza a madurar un proyecto que va a, o pretende, regular el funcionamiento horario de las casas de empeño, las competencias, sobre todo las municipalidades, la imposibilidad del funcionamiento de las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sino que darle una circunscripción horaria importante. Todo esto en aras de desfavorecer lo que en algunos casos, porque hay empresas de empeño que son altamente legítimas, además la mayoría, de no promover ni facilitar el hurto de bienes y su posterior empeño en algunos de estos lugares. También algunas restricciones, como la imposibilidad de empeñar un bien que no tenga 15 días mínimo de haber sido adquirido y otras regulaciones que serán sometidas a convencer a la República para que la Comisión de Seguridad o de asuntos jurídicos puedan lanzar.